Bueno, sí, lo que yo creo es que Venezuela está contra la espada y la pared. ¿Y por qué? Porque según lo que dicen muchísima de esta gente de Maracayo, es que Corina Machado y compañía, y su títere, Edmundo González, es la salvación. O sea, Venezuela va a ser otra con ellos en el poder. No, claro que sí, que va a ser otra. Por supuesto que va a ser otra. Pero otra para mejor. No, no creo que haya sido para... ¿Y por qué no va a ser para nada? Bueno, porque solamente hay que estudiar el perfil de esta señora, Corina Machado. Señores, esta señora representa la derecha más extrema que ha existido en Venezuela. Tan extrema que sus propios compañeros, sus propios compañeros que se unieron para hacer esa gran coalición en contra de Chávez, la oposición, unieron todo lo peor de lo peor de la derecha dominicana. Y dentro de lo peor de la derecha dominicana, ella era la más criticada dentro de ellos mismos. La de la derecha venezolana. La de la derecha venezolana. Ella era la más criticada dentro de ellos mismos. Pero porque muy radical. Extremadamente radical lo era. Tan radical que ella fue una de las primeras promotoras de la abstención. Y no solamente de eso, sino también la promotora de arrebatar el poder. Arrebatarlo con las armas. Ese era su predicamento. Ella estaba en la toma de Carmona. Carmona el breve. Cuando le dieron el golpe de estado a Hugo Chávez, ella estaba ahí con su familia. En la toma del presidente nefacto de Carmona. Entonces, fue una de las que salió dentro de la nómina de la CIA. En el libro El Código de Chávez, escrito por la periodista Eva Gollinger. Donde salieron muchísimos periodistas. Incluso periodistas dominicanos salieron allí. Ajá. Claro. Coño. Entonces, estas organizaciones... Ella fue la fundadora la que... Mira, ella fue la fundadora la que puso George Bush para lo que fue allá la participación ciudadana de aquí. Con su organización Súmate. Entonces... Una buena data. Ahora ella, ese cambio radical de su personalidad, de si vamos a optar por la vía electoral, vamos a sacar al madurismo, al chavismo, por la vía electoral, está aceptando todas las condiciones que Maduro le da. Y, fíjate lo que mucha gente se sorprende, pero esta señora, pero ¿qué fue? Se convirtió. Fíjate hasta dónde ha llegado de aceptar que sea otro la cara de su candidatura. Algo incomprensible para quien conoce la trayectoria de esta señora. Y la figura que se está vendiendo de ella es toda la contraria a lo que ella ha sido siempre. Una figura protectora, conciliadora. Es decir, totalmente un engaño. Esta señora pertenece a una de las familias de la élite de la República de Venezuela. Su familia fue dueña de una de las empresas que en aquel entonces, después de la empresa petrolera, era la empresa que mayor ingreso le daba a Venezuela, que era la empresa siderúrgica. Y que obviamente fue muy afectada por el chavismo. De ahí podemos comprender ese odio bizarro, visceral, de ella con la revolución bolivariana. Yo le voy a decir algo. Revolución. Sí, fue una revolución. Fue una revolución. Sí. Porque en los años 90, señores, Venezuela, los antichavistas hablan de Chávez como el desastre desde que él llegó. Pero antes no dicen ni mierda. Señores. No, no, no. Lo que pasa es que tú no puedes justificar. Solamente hay que ver. Yo quiero que Maracayú aterrice para ver. Como él dice que sería peor, ¿verdad? Que gane Edmundo. Sería peor. No, no, disculpa. Entonces, se supone que lo que le más le conviene a Venezuela es que continúe maduro. Yo dije, Venezuela está contra la espada y la pared. Yo no dije que sería peor. Venezuela, si gana Maduro, seguirá peor. Si gana Corina, estará mal. Corina, porque vamos, Edmundo. Sí. Seguirá peor. Está contra la espada y la pared. Contra la espada y la pared. Eso es lo que tú estás diciendo. ¿Tú estás escuchando lo que tú estás diciendo? Sí, claro. ¿Por qué no tiene sentido, Mario? Mi hermano, escúcheme. Tú tienes un país sumergido en la catástrofe con Maduro. La continuación del residuo del chavismo. Y puede empeorar. Y está en el abismo. Y tú me vas a decir que quitarlo es empeorar. Y puede empeorar. Quitarlo es empeorar. Y puede empeorar. Pero mira, Argentina, pero mira, Argentina. La gente está bajada, la gente está bajada de, 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 de... No es lo mismo, no es eso, no es lo mismo. La gente estaba, sí, la gente estaba sumida en una inflación altísima. ¿Y qué está pasando ahora? ¿Tú sabes qué ahora? Está peor. No es lo mismo. Está peor. Está peor. No es lo mismo. Todos los indicadores están peores. ¿Y tú sabes qué? ¿Y tú sabes qué? ¿Y tú sabes qué? ¿Y tú sabes qué? La gente lo celebra. La gente lo celebra. El pobre celebra estar así. Dime en qué está fundamentado. ¿Y qué es mejor? ¿Qué es Maduro? Pero dígame. Oye, oye, óyeme. Oye. Pero yo no soy, pero yo no soy, pero yo no soy, pero yo no soy tonto para saber que tampoco va, eh, eh, lo que vienen ahí son santos. Son hijos de la gran puta también. Son hijos de la gran puta también. Son hijos de la salvadora de Venezuela. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Son hijos de la salvadora. 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 Pero tú tienes que ir a lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que le conviene a Venezuela ahora? ¿Que continúe el régimen de Maduro o que se vaya Maduro de ahí? Tomen un lado. Porque aquí no. No, yo no tomo ningún lado. Esto es malo y esto es malo y aquello es malo. Entonces, ajá, ¿y para dónde van? ¿Cuál es el curso? ¿El curso cuál es? Entonces, el curso, lo que yo veo positivo de lo que está pasando en Venezuela ahora es la posibilidad de que salga Maduro de ahí. Si Maduro sale de ahí, ya Venezuela está ganando. Está bien. Si sale de ahí, está ganando. Muy bien. Porque yo no creo que sea más difícil, más difícil, sacar a Edmundo después que gane, si gana, que sacar a Maduro. No va a ser más difícil. Y eso es un respiro que va a tener Venezuela. Ya puede empezar a hablar ahí en ese país de posiblemente eliminar el bloqueo que tiene. Un país rico, millonario en la mano de petróleo. Claro, yo puedo estar de acuerdo que sí, que saquen a Maduro. Claro que sí. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es en que la gente se deje engañar tan fácil. Yo lo que no me llevo es de CNN. Eso es lo que yo no me llevo. Ni de CNN, ni de BBC, ni del país. Pero que de qué razón ahora juega en contra de sacar a Maduro. Porque tú sabes que la gente, un apoyo popular a una gente como Maduro, a la gente, esa gente que hay que tratarla, o sea, que apoye esos condicionamientos. Tú tienes que entender cómo se manejan políticamente y cómo trabajar a un pueblo, un pueblo que está sesgado. Sosgado, por el hambre. Un tipo que tiene oprimido a ese pueblo, que tiene... Justamente, bueno. Miren, miren, miren. Miren lo que le ha hecho a todo lo que le hace oposición. No le hace su lío, porque tú lo acabas de detallar. Todos los líos que le hicieron a los candidatos para no que se pudiera inscribir. Eso no es opresión. Es opresión. Manipulación, control, autoritarismo. Un dictador del siglo XXI, no es ese tipo. Entonces, lo más viable, lo más expedito al saneamiento, a que respire Venezuela, es que ese hombre salga de ahí. Tenemos que estar claro ahora. Que salga de ahí. Con Juan, con Pedro, con Machado o con Edmundo. Que salga. Y después que salga, entonces tú sigues con la lucha. Ahora tú no puedes venir ahora. Bueno, como yo no le creo a Machado, vamos a atorpedear esto. ¿Para qué? Para hacer la jugada a Maduro. No voy a atorpedear. Yo estoy analizando aquí. Yo estoy analizando aquí. Yo sé que es un análisis, pero... Y yo tengo la suficiente inteligencia como para saber las intenciones que esta señora tiene. Porque he seguido su línea de pensamiento. Porque he seguido las políticas que ella ha estado enarbolando. Sí, pues no le hagan por la mano a ellos. No puede demorar a... No, no. Bueno, esto es una decisión de los venezolanos que están ahí. Ahora, yo lo que le advierto a ellos. Sí, bueno, hay que sacar a Maduro. Claro que hay que sacar a Maduro. Ahora, tenganle el ojo a esta señora. Ténganle el ojo. Porque los intereses de ella no es proteger al pueblo venezolano. No es verdad que ella es la madre protectora del pueblo venezolano. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y protejan a los venezolanos, protejan los alcances y las políticas que se han logrado en la constitución venezolana. ¿Esta es impresionante, Maracayo? Esta gente viene a abolir todo, ¿ah, Mario Herrera? No, no. Esta gente viene a abolir todo, lo malo y lo bueno. Pero que siempre estas acciones históricas que marcan un antes y un después en los países vienen motivadas siempre por intereses particulares. ¿O tú crees que aquí, por ejemplo, en Dominicana el ajusteamiento de Trujillo fue por amor a la patria? Miren, 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 hermano. No, mi hermano, intereses particulares. Y yo digo esto. Pero al final benefician al país. Yo digo esto para que los venezolanos estén conscientes porque mira lo que pasó aquí. Aquí no nos vendieron un cambio. Aquí hay gente que se mataba, que sí, que el cambio, que Abinader, que El Salvador. ¿Y qué fue? Más de lo mismo. Pero es un respiro. Si tú tienes la potestad, ¿sabes lo positivo de eso? Claro. ¿Sabes lo positivo? Oye, lo positivo, como lo veo yo. Lo positivo aquí, en Dominicana, aunque nos ha llegado peor ahora con este gobierno del cambio. Lo positivo es que la ciudadanía, el pueblo, tiene la potestad de hacer, de generar ese cambio cuando lo necesite. Que no lo tiene Venezuela. Aquí lo tenemos, por lo menos. Miren, aquí si la gente se revoltea, aunque sea manipulada, aunque no engañen, ¿verdad? Usted puede quitarlo de ahí mañana. Este pueblo puede despertar y sacar el cambio de ahí. A Luis, mire, usted lo engañó, sale de ahí. Mañana. Que eso no lo tiene Venezuela. Yo lo que podría culpar al chavismo de caer en las mismas prácticas que lo que ellos se proponían erradicar. Porque todos sabemos que Chávez no fue el mismo después de ese golpe de Estado de 2002. Chávez empezó a cargar los mismos vicios que los demás. Y con un sistema que copió, y para mí fue un grave error, al calco de Cuba, una economía que a su vez no funciona porque se copia de la soviética, que es un imperio fracasado. Pues esa economía hiper planificada más ese mercado negro y esas mafias que tenían esos viejos, esos viejos vicios, pues cayó. Yo lo que abogaría es por un socialismo de mercado de verdad como lo que hay en China. Eso es por lo que yo abogaría. Pero, ojo, lo que pasa en China no es democracia. Lo que pasa en China no es democracia. Y a mí no me jodan. Con Corina Machado ustedes no van a estar mejor. Eso no es verdad, amigos venezolanos. Bueno, lo primero que va a hacer Corina Machado es privatizar. Es privatizarlo todo. Privatizar PDVSA. Es privatizarlo todo. Es poner en manos de la plutocracia de siempre lo que se desplazó a estos desclasados, estos lúmpenes que se hicieron, que se dirigieron en clase también. Eso es lo que va a pasar. Ahora bien, los países que están progresando ahora mismo, óigame bien, no son necesariamente democracias. Vamos a estar claros. Si hay algo que yo le reclamo a ellos, es esa vaina. Hay que quitar a Maduro, ¿verdad? Pero yo no lo quitaría por esto. ¿Y cuál es tu alternativa? La suerte de que tiene Venezuela. ¿Qué te haría ahora? La suerte. Si la opción es... Una rebelión, una rebelión del pueblo. ¿Qué mala suerte tiene Venezuela? Que se mueran ellos ya. Una rebelión. ¿Qué mala suerte Venezuela que 25 años después ya cuando un régimen como el de... Maduro es insostenible, cuando ya hay una cantidad de jóvenes que van a votar por primera vez y van a votar en contra de Maduro por un asunto, aparte de la crisis que ve Venezuela, también hay un asunto de la rebeldía del joven, ¿no? De quitar lo viejo y poner lo nuevo. ¿Qué mala suerte tiene Venezuela de que eso lo va a capitalizar esta señora? ¿Qué mala suerte tiene Venezuela? Esta señora que no ha presentado ningún plan. Por lo menos Chávez ganó con una ideología y un plan claro y honesto de hacer las cosas. Y se montó eso y la gente votó por Chávez, por una ideología. Esta señora está capitalizando la frustración, la rabia de todos esos sectores afectados por la corrupción del chavismo para lograr ella, sencillamente, lo que ha predicado desde que empezó con su organización Súmate. Hay que privatizar, hay que privatizar esto, esto, esto. Señores, en Venezuela, en los años 90, ahí había, pero es que solamente los, aquí había las novelas famosas, ¿verdad? Claro. ¿Qué ustedes veían en Venezuela de las novelas famosas? ¿Ustedes veían los cerros? Los cerros. ¿Ustedes veían pobres? No, no veían pobres. ¿Ustedes veían protagonistas de color, de color negro? Nada, nada, nada. ¿Quién eran los protagonistas? Y la reina de belleza. Señores, había una división de clase terrible y una discriminación. ¿Tú sabes cómo le decían los sectores de clase media, de clase media alta, clase alta, a los marginados? Los monos, los monos, y los monos en Venezuela, en Caracas, son la mayoría. Son la mayoría. Y esta señora, y por eso la oposición, por eso la oposición no pudo, aún, aparte, después del 2004, como tú dices, que empezó ya la debacle del chavismo, y por eso la oposición no pudo aglutinar y capitalizar eso, porque la gente tenía bien claro, pero estos tipos, los que nos discriminaban, los que nos llamaban monos. Sí, nos expoliaron nuestros recursos. Entonces, qué mala suerte tiene Venezuela. Y sí, si yo estuviera ahí, sí, yo votara en contra de, sí, yo votara en contra. Ahora, lo que viene es duro, señores, y los venezolanos tienen que estar atentos. No le vendan todo a esta señora. No confíen en esta señora, porque cuando ella, cuando ganen ahora, creo que sí, que van a ganar. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Y anótenlo aquí. Si van a tratar de disolver la asamblea, van a tratar de que tenemos que tener poderes absolutos, porque hay que organizar muchísimas cosas. Exactamente. Se va a implementar una dictadura. Otro autoritarismo del otro lado. Sí. Pero dime una cosa, Maracayo. Y si se da... Sí, pero recuerda que posiblemente sea, se haga por esa vía, pero la intención que van a vender, y tiene sentido, es desmontar lo que ya está montado, que es lo que tiene Maduro. Y eso usted es entendible. No, eso es entendible, pero eso es un ratreísmo. No es un ratreísmo. Pero oye una cosa, si se da lo contrario, ¿tú crees que haya sido un fraude si Maduro gana por poco? Total. No hay forma. No hay forma. Ya no hay forma. No hay forma. Mira, yo... ¿La Maduro no se queda con el lío? No, sí. Son casi ocho millones de venezolanos que han tenido que emigrar a su país. Ya las acciones de... Y su voto en el exterior, y votan en el exterior, ¿no? Votan en el exterior, pero Maduro... Él lo está barajando. ¿Están yendo para Venezuela? Maduro ha puesto unas complicidades, unas... Complejidades. Complejidades y burocracias que al final resulta que solamente el 1.4 está habilitado para votar. Para poder votar. De eso, casi ocho millones en el extranjero. 1.4 no es nada. Menos de 70 mil personas. Entonces, eso te demuestra a ti de que ya ellos saben que... No van a ganar por voto. En el derrotero. Por primera vez, ¿ah? Porque yo todas las elecciones anteriores, incluyendo la del 2019, la ganaron por voto. Y yo también. Yo también lo creo. Han tenido voto, han hecho lío, pero han tenido voto. La han ganado por voto. No, no, por voto no. La han ganado por voto. Han armado su tema, pero tienen un colchón que les justifica porque tienen una... Bueno, pero era que tenían una legitimidad. Y ya lo que está diciendo Maracayo es que ellos han perdido toda legitimidad, por lo que tú me estás diciendo. Entonces, hay muchas personas de esos... Incluso, señores, yo tengo amigos venezolanos que han empezado a viajar a Venezuela, aun cuando ese viaje a Venezuela signifique el no poder salir nuevamente por un asunto de papeles y personas que han tomado carta de ruta de Europa, de Estados Unidos, porque están esperanzados de que sí, que esta vez sí se va a caer, ¿no? Y han ido, han empezado a tomar vuelos para ir a Venezuela. Maracayo, de ganar Corina Machado, porque realmente Corina Machado es la que motoriza todo esto, ¿tú crees que entonces van a volver todos esos venezolanos a su casa? Una gran mayoría, claro que sí. Una gran mayoría va a volver a su casa. Sí. Claro, dependiendo de cómo las cosas se den, porque no va a ser fácil. La estabilidad, la paz, no va a ser fácil. Este señor, Edmundo González, tiene un discurso, él siempre lo ha tenido, por lo menos a nivel... Es un diplomático. Siempre ha tenido el discurso, tú sabes, pacifista y cosas así. Él ha dicho que... Y es lo que han querido vender, ¿no? De que, bueno, sí, mira, este es el hombre, el diplomático, que puede llevar la transición en paz. Pero es que... Está Corina Machado. Y no hay ninguna posibilidad de que Edmundo González no sea el presidente títere frente a Corina Machado. Ese riesgo siempre se corre. Bueno... De que Edmundo González diga, espérate, no, 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 no. MMG, tú no... Aquí tú no vas a imponer lo que tú digas. Yo soy el presidente. Y aquí vamos a hacer reformas, pero aquí no vamos a... ¿Verdad? Esto no va a ser lo que tú quieres, sino lo que yo entiendo que es un proyecto de país. Espérate. ¿Tú crees? Estadísticamente, esa estrategia nunca ha funcionado. La estrategia de poner a un títere, ¿verdad? Nunca ha funcionado, porque siempre viene... generalmente. Putin fue exitoso. Puso a... ¿Cómo se llama? A Medvedev. ¿En qué? Pero... ¿Cómo se llamaba? Putin en el 90, en el 2000, 2000 algo. Puso un títere, pero... Eso no ha funcionado. Y los casos están de sobra ahí. Lenín Moreno es el último, por ejemplo. Sí. No funciona el títere. Se le viran, porque como no tiene... Mira a Evo Morales, por ejemplo. Sí. Evo Morales, Arce. Santos con Uribe. Eso nunca ha funcionado. Se le viran. No, no, y a Correa también. Sí, sí, a todos. A Danilo Medina y a Gonzalo se le va a virar también. Entonces, ese también es otro riesgo que se corre dentro de la complicidad que se va a vivir si gana Corina. Esa división interna que posiblemente se pueda dar. No, pero mira, Luis le ha respondido aquí al político bien. Me dio gobierno. Eso ya. Vamos a ver. Eso es una compañía por acciones. Eso es otra cosa. Es una compañía por acciones. Vamos a ver, vamos a ver ahora, ahora que está Luis inhabilitado, si se va a reformar o se va a poner a Carole. No, porque el PRM es una empresa y ellos lo han entendido muy bien. Yo creo que ahí no hay fallo. Se salieron de la trampa. Ahí no hay fallo. Se salieron de la trampa que tenían hace tiempo en la que cayó el PLD ahora, que era el PLD de la nueva PRD. Como dicen ellos, no hay fallo ahí. Mira, y también, señores, el chavismo, el madurismo ha mantenido una clase, ¿verdad? La clase más de muy bajos recursos la ha mantenido, la ha mantenido. La ha mantenido ahí con unos planes sociales, un asunto, obviamente, para su conveniencia. Y estamos hablando de muchas, de muchas personas que esos planes se van. No, lo van a perder. Esos planes se van y no va a ser de una forma transitoria, de una forma, no. Eso también va a causar una, un estallido, porque mira, uno se pone a, uno se pone a ver la campaña de mi ley. Por lo menos mi ley tenía un plan. ¿No? Y esto, y esto, y esto. Señores, en Venezuela no hay ningún plan. Sí, porque mi ley dice yo soy libertario y esto es lo que va a hacer. Y tiene un plan y tiene respuesta a las preguntas. Esto, que no te gustan las... Inventa, inventa, la va variando. La va variando, pero ok. Pero coño con lo de... Y estamos hablando que el cambio que se daría en Venezuela, cambio, ¿verdad?, de sistema y de la complejidad de lo que puede representar 25 años bajo un mismo sistema, un cambio necesita unos planes claros, man. No es de que yo, ah, yo soy la salvadora, no, voy a privatizar, no. Y en dado caso, creo que eso es lo que también quiere Estados Unidos. Estados Unidos quiere eso, precisamente, alguien que no tenga planes, alguien que se adhiera a los intereses de ellos, porque eso es lo que va a pasar. Sencillamente eso es lo que va a pasar. Nada, señor, esta es la quinta pata. José Maracayo, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle me gusta para seguir creciendo y recuerden que estamos para el gran santo domingo en Win TVO, en Siembra TV, canal 503, de 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche la retransmisión que también se ve, se ve en nuestro espacio por una amplia red de canales en el Cibao Central.